para su columna de todos los lunes y con nosotros el contor Raúl Fioretti que es referente del sector comercio de la Federación Económica de Tucumán. ¿Qué expectativa tienen de estos anuncios y lamentablemente que está dejando esta situación económica financiera para el sector? ¿Qué tal Raúl? Buen día. Buen día Omar, ¿cómo estás? Poca gente en el microcentro, poco movimiento en los últimos tiempos. Bajó bastante el consumo y el clima no nos está ayudando. Digamos, los días estos lluviosos, húmedos, perjudican en cierta manera. ¿Como se dice habitualmente, pavimento mojado o salones secos? Caja seca. Caja seca. Sí, señor. Y además arrastrado por la situación económica. ¿Se ha sentido mucho en el sector comercio? Sí, es la principal, es donde más se siente porque las economías regionales son las que producen la riqueza. Las empresas constructoras, las azucareras, las agrícolas, producen riqueza. Y esa riqueza se vuelca al consumo en el comercio. El comercio no produce riqueza, es consumo. Y cuando las otras actividades están siendo resentidas por la actividad económica, fundamentalmente producen una baja notable en el consumo. ¿Y esto ha llevado a que varios comercios bajen sus persianas, como se dice habitualmente? Existe la posibilidad de que sea un factor, sí, porque no alcanza el poco consumo, no te permite cubrir los costos fijos que son bastante onerosos, altos, como son los servicios, digamos, el tema de las tarifas eléctricas, el tema de alquileres que es fundamental, el tema salarial, la masa salarial, el costo de la carga social en el salario es realmente importante, digamos, en el comercio, porque un comercio que tiene 5 empleados, 6 empleados, en 2 o 3 meses que tenga actividad, ya el empleado pasa a ser un socio más del comercio, porque el pensar en una indemnización, en un despido, en una reducción de la carga salarial es imposible, porque ya es imposible afrontar esos costos. Hay un... bueno, hoy veíamos también un informe que esta situación económica ha llevado a la falta de renovación de alquileres, tanto en las viviendas como en los locales comerciales. El cierre, pero ahí tendría que ver también la incidencia de apuntar más a las peatonales en la Ciudad de Buenos Aires, el cierre de las propias guarderías. En todos los rubros ha sido... se ha notado la recesión, Raúl, en todo lo que tiene que ver la vida interna del microcentro y del macrocentro. Yo te diría que el mayor impacto se podría estar dando en las textiles, en las vestimentas, porque quién más, quién menos ropa puede vivir con lo que tiene, no es tan indispensable cambiar una prenda. Entonces se está notando. Juguetería no he visto mayormente, no son muchas las jugueterías que hay, pero el rubro es general. No hay rubros... lo que preocupa es la baja en el consumo... Diario. ...de los supermercados. Eso preocupa porque ya la parte de comestible, la parte de tocador, de limpieza, ya es una situación que prende una luz roja, digamos, al comerciante, en general al comercio, nos llama la atención. ¿Recordá algún tiempo similar al que se está viviendo o no? No, creo que ya lo hemos vivido. En el 2001 hemos tenido una situación similar, pero ahora en el tiempo ya venimos 18, 24 meses en negativo, digamos. ¿Con qué expectativa están esperando se cumplan estos anuncios del Gobierno Nacional para reactivar el consumo y mantener también el precio de algunos productos que hacen a la canasta básica? Personalmente soy un poco reacio a creer en la fijación del precio. No recuerdo que haya dado resultados positivos este tema. Además se habla de que se va a autorizar un incremento de un 5, un 8% en algunos elementos, con ese valor incrementado es que se va a mantener en el tiempo. Es difícil controlar, el control del precio es muy difícil. Hay dos temas que tienen que ver con la parte comercial. Por allí creo que no sé si fue un error la presentación de esta obra de remodelación de la zona de Plaza Independencia, porque han centralizado todo en el tema de Plaza Independencia. Esta remodelación del microcentro, con un tema importante para destacar, lo que se va a invertir en la modernización del microcentro son fondos no reiterables, es decir, que son fondos que no lo tiene que pagar el Estado, son fondos no reintegrables. Esto de buscar, de ampliar las peatonales, o el sector para los peatones, beneficio no al comercio. Absolutamente, absolutamente positivo. Se ha notado en la calle de Buenos Aires, primera cuadra, un cambio de actividad notable con la semi-peatonización, que se hizo igual que lo que se hizo en calle Mendoza ahora. En calle de Buenos Aires se notó notablemente un cambio del ritmo de la actividad. Y las otras peatonales lo mismo, la peatonal Mendoza, que era la que estaba más caída. Bueno, pero hay menos espacio, teniendo en cuenta que el gran espacio lo ocupa el buen pastor y por el lado de enfrente hay guardería, si no me equivoco. Sí, sí, pero la circulación de la gente, que se la usaba poco, digamos, esa arteria, ahora se está notando un flujo peatonal más eficiente. Raúl, te saco del tema comercial, porque estamos hablando un poco ahí, lo escuchaba hablar con Ángel Suárez, dos simpatizantes de Atlético Tumano, no quería participar yo, porque además no tengo mucho para hablar. ¿Vas a participar en la elección, se viene la elección en Atlético también en junio? Puedo participar como hincha, no como dirigente. Para mí la etapa dirigencia mía ya superó el tiempo, cuando fui presidente en el año 99, 2000, y después fui, participé en una comisión directiva en el año 2010, si no recuerdo mal, 2012, 2013, que fue un recuerdo doloroso para un hincha. Tengo 75 años, soy socio de Atlético desde los 12 o 15 años, y lo he vivido plenamente. Yo soy un hincha institucional más que futbolero deportivo, me interesaba más la institución, sin pasar por alto el éxito deportivo, porque las instituciones, estas como Atlético San Martín, si no tienen éxito deportivo, no tienen éxito institucional, desgraciadamente. Tan es así que el éxito deportivo tapa muchas irregularidades o cosas ocultas que suceden en la institución, que al hincha es como que dice, no me importa lo que suceda dentro, si aquí afuera hemos participado en la Copa Sudamericana, en la Copa Argentina, en la Copa Esta. Al hincha no le hablen de cosas raras dentro de la institución si los éxitos deportivos existen. Mientras me den campeonato y éxito deportivo, los demás no nos importan. Eso es lo que pasa en las instituciones. Lo tenemos al caso este, yo tengo una experiencia muy negativa en el año 2012, con las actuales autoridades de Atlético de Tucumán. En ese año yo participaba como revisor de cuentas de la institución. Y ese balance yo lo objeté porque estaba mal llevado, no había libros de contabilidad, no había registros contables. O sea que nosotros los contadores decimos, se ha dibujado un balance. ¿Cuánto ha entrado? ¿Qué hemos gastado? Pongo acá, saco acá, o así, ¿qué resultado me da? Pongo. Me acuerdo yo en esa reunión de comisión directiva al que se trataba el balance, porque a los balances hay que aprobarlo en comisión directiva para llevarlo a las asambleas. En ese año yo, analizándolo al balance, dos o tres irregularidades, observando las veces yo le digo al contador, no sé si seguiera el mismo contador auditor, en esa época era, le digo contador, yo como revisor de cuentas, necesito que me ponga a la vista el balance de suma y saldo, que es fundamental para que se pueda, un contador decir que ha hecho un balance como la gente, digamos, como la ética o como las resoluciones técnicas lo impera. Y el contador me dijo, no contador, no tenemos balance de suma y saldo. Al no haber balance de suma y saldo es porque no había libros de contabilidad, no había libros bancos, no había libros mayores, no había libros cajas, no había nada. O sea que estaban los papeles, los comprobantes, y ahora dibujo el balance. En esa comisión directiva había cinco o seis contadores. Estaba el contador Narchi, estaba el contador Recupero, fallecido, desgraciadamente no nos acompaña. Estaba el contador Germain, que era el tesorero en ese momento. Estaba el contador Humberto Neme. Y no me acuerdo uno o dos más. Y la pregunta del revisor de cuentas, en mi persona, digo, ¿quién de ustedes, contadores, firmaría este balance como auditor? Así como está el balance. ¿Quién pondría la firma? Ninguno. Ninguno la pondría la firma. Más ejemplo que eso, para decidir que el balance no era lo correcto, quedaba la prueba. Pero, lo cual rara exposición, sorpresa mía, cuando el presidente dijo, bueno, ya está suficiente, pongamos la votación, ¿se aprueba o no se aprueba el balance? Los cinco contadores estos que te nombré levantaron la mano aprobando el balance. O sea, si otro firmaba el balance, no importaba. Lo que pasa es que yo no lo firmaba. Y se aprobó el balance. Había otro detalle, que había un cheque de 27 mil, o 100 mil dólares, que no aparecía y no figuraba en el balance. Tampoco apareció, no sé si se habrá aparecido en las reuniones o comisiones directivas siguientes. Si se ha cobrado o no se ha cobrado. Era un cheque sobre un banco de Montevideo firmado por un señor Greco, que no estaba en el balance el cheque. Y bueno, después de eso, el contrato dijo, basta, me retiro porque esto no es para mí. No puedo participar de esto. Sí, como socio. Sí, como socio a muerte. Raúl. Puedo actuar, como se dijo, si es que alguien interesa, el contador, qué opina, qué hacer. Pero miembros de la comisión directiva nunca.